Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados e informados con lo que pasa a última hora. Diez meses de invasión. Ucrania avanza y Rusia pasa a la defensiva. Recuerde dejar un comentario en este video. Yo me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El 24 de diciembre se cumplen diez meses de la invasión militar de Ucrania por parte de Rusia y por primera vez desde que comenzó, Putin ha pronunciado públicamente la palabra conflicto para referirse a ella. Pero el Instituto para el Estudio del Conflicto afirma que la retórica de Putin no ha cambiado y que forma parte de una operación de comunicación rusa que niega la legitimidad de Ucrania como Estado soberano. Tras diez meses de conflicto, la vuelta de las temperaturas bajo cero ha hecho que el escenario del conflicto se parezca a las imágenes del 24 de febrero, con la diferencia de que las tropas rusas están ahora en posición defensiva en la mayor parte del frente, excepto Bahmut, ciudad que ha sido el principal objetivo del asalto ruso durante los últimos meses. Desde finales de mayo, las tropas rusas no han dejado de estallar pequeños asentamientos en los alrededores de Bahmut. En los seis meses siguientes, solo han conseguido avances de unos pocos kilómetros cada vez. Analistas afirman que Ucrania mantiene la iniciativa, pero ¿cómo la ha recuperado? He aquí las tres contraofensivas ucranianas de los últimos diez meses. En primer lugar, la batalla por Kiev. Ucrania hizo retroceder a las fuerzas rusas en torno a la capital y recuperó la región de Kiev. Posteriormente, tomando el Kremlin por sorpresa tanto por la velocidad como por el dinamismo de los avances a las fuerzas ucranianas, retomaron el control de la región de Kharkov. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. En Krania, Vladimir Putin encabezó una cumbre militar donde reiteró el futuro éxito de sus tropas en el este europeo, pese a que en las últimas semanas han tenido que retroceder ante la contraofensiva ucraniana. Es sabido que se está utilizando el potencial militar y las capacidades de casi todos los principales países de la OTAN, pero nuestros soldados, sargentos y oficiales están luchando por Rusia con valentía y resistencia, están logrando sus objetivos poco a poco y sin duda todos estos objetivos se lograrán en todos los territorios rusos. En su discurso, el líder ruso resaltó que los comandantes deben aprovechar la situación para desarrollar mejoras en la capacidad bélica y recalcó el aporte del gobierno a las necesidades militares. No tenemos restricciones financieras. El país, el gobierno da todo lo que pide el ejército. Todo. Espero que la respuesta se formule adecuadamente y se logren los resultados correspondientes. Tras la palabra del presidente, compareció el ministro de Defensa, Sergi Choigu. El funcionario expuso la intención de aumentar la cantidad de tropas un 30% y elevar la edad de reclutamiento. Además, informó que planea instalar puertos en los territorios capturados, como las ciudades de Berdyansk y Mariupol y las regiones de Donetsk y Zaporizhia. La tarea prioritaria para el 2023 es continuar con la operación militar especial hasta completar los objetivos. Esta cumbre sucede al mismo tiempo que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, adelanta en Estados Unidos una visita de Estado en busca de mayor apoyo financiero y de defensa. Comienzo preguntándole por uno de los hechos destacados de la semana. Comencemos hablando por esos bombardeos a diferentes puntos de infraestructura crítica en Ucrania que están afectando hospitales, vías de comunicación, puentes y, por supuesto, la infraestructura eléctrica. ¿Cómo entender estos ataques rusos? Una respuesta simplemente por el retroceso en Gersón. ¿Cuál es el análisis que usted hace? Me parece que la estrategia ahora mismo de Vladimir Putin es un poco proyectarse entre el pueblo ruso como que está ganando terreno en alguna área. Estos ataques han sido muy efectivos y se han utilizado mucho como propaganda en los medios rusos para dar a entender de que Ucrania no tiene la capacidad de enfrentar a Rusia si no tiene energía eléctrica. Y también da a entender que, da a entender el pueblo ruso, digamos que más bien esto es una estrategia mediática también. Obviamente sí tiene unas repercusiones bien fuertes en el campo de batalla porque está congelando todo el país. El invierno, el crudo invierno todavía no ha llegado, está apenas empezando y esto va a tener también una presión bien fuerte sobre Zelensky y también sobre el bloque occidental que lo apoya porque va a necesitar más dinero para reparar esta infraestructura energética con mayor rapidez. Pero me parece que esto es un poco más todo este ataque de misiles en estas últimas semanas a las ciudades principales, a la infraestructura energética. También es una forma de contrarrestar todas las pérdidas de territorio que ha tenido Putin en los últimos, en el último mes. Pero está siendo muy efectivo porque sí, está destruyendo una infraestructura que es una infraestructura muy vieja, anticuada, que no va a ser tan fácil de reparar, ¿no? Y obviamente está ejerciendo mucha presión. Además que en el pueblo ucraniano es cierto que hay cierta unidad en ciertos grupos, pero también empieza a haber cierto cuestionamiento hasta el punto de hasta cuándo vamos a sostener esta guerra y hasta qué punto vamos a empezar algún tipo de negociación. No tanto entre los grupos ucranianos, digamos, una presión de parte del bloque occidental. Pero yo creo que esta estrategia de parte de Putin de utilizar este ataque de misiles también es parte de su estrategia mediática de proyectar en el pueblo ruso que no están perdiendo en todas las áreas del campo de batalla. Pasemos ahora por contarle a Fernando qué piensas sobre estos bombardeos recientes, estas intensas jornadas en las que el ejército ucraniano ha tenido que responder. Ha logrado derribar algunos de estos misiles, sobre todo en la ciudad de Kiev y en Kharkiv, pero han sido muy intensas las jornadas de los últimos días en cuanto a la operación militar y sobre todo están siendo días muy difíciles para los ucranianos sin electricidad, sin agua y sin calefacción. Buenas noches desde España. Coincido en parte con lo que dice nuestra compañera. A ver, vamos a ver. La estrategia militar rusa, que su doctrina militar, establece que la infantería es lo menos importante y que la base está en la artillería, en el lanzamiento de misiles, en la capacidad que se tenga de destruir infraestructuras críticas, sobre todo en esta época de invierno. Cuando alguien ha hablado de que Putin ha perdido territorio desde el punto de vista militar, que es cierto, no olvidemos que en el 2014 estableció que su cordón sanitario, su cordón de seguridad era el Donbass, fundamentalmente Donetsk y Luggan. Para eso, él lo que ha establecido es una mala estructura primera logística, lo cual es el perder mucha infantería y mucho armamento, pero por otra parte, se ha reservado para ahora, para el invierno, lo más importante de lo que es la infraestructura militar rusa, que son los misiles, los drones, ya sean iraníes o no, no importa, y las armas, digamos, con mayor capacidad de destrucción de infraestructuras críticas. En este caso, los misiles transcontinentales y, por supuesto, los drones. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que Putin sigue la doctrina que ya ha establecido Stalin en la Segunda Guerra Mundial que le llamó el general invierno, es decir, llevar a los ejércitos al límite de sus capacidades de resistencia logística en el primer momento de la estación invernal, que es lo que está haciendo actualmente. Por tanto, perder para él 50, 60, 70 mil hombres o perder un territorio aproximado de lo que es la mitad de Gran Bretaña, que es lo que es el Donbass, no tiene importancia. Lo que tiene importancia es la infraestructura final y la capacidad final que tiene tanto Zelensky como Putin de responder. En este caso, Putin lleva a las de ganar, sobre todo porque tiene un maletín nuclear. Fernando, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa y le quiero preguntar por esta estrategia. Rusia es tal vez uno de los pocos países que pueda... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.